Hola. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy quiero hacer de su conocimiento el comunicado de prensa que dice así. El Comité Ejecutivo y la bancada de diputados del Partido Político Cabal han tomado la decisión de desconocer al señor Becker Chocó, diputado por el Departamento de Sololá. Su actuación dentro y fuera del Congreso de la República al poner al servicio el pacto de corruptos y al querer afectar la institucionalidad democrática del país. Lo ponen en contradicción con los principios y valores de nuestro movimiento. Cualquier declaración o actuación del citado diputado es a título personal y las consecuencias de sus actos deberán ser asumidas por él. Guatemala 3 de septiembre de 2024. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué sucederá con el Comité Ejecutivo? ¿Se podría separar a este diputado definitivamente del partido? Sí, el día de hoy tuvimos una reunión con parte del Comité Ejecutivo. Esta fue una reunión, no fue oficial. Estamos ahorita buscando las vías para poder expulsar definitivamente al diputado del partido, ya que también carece de afiliación dentro de hecho partido. ¿Y cuando la bancada lo separa o solo lo desconoce? Por el momento lo estamos desconociendo. Las actitudes que le ha estado tomando ya por segunda vez, la primera vez fue la carta que le pidió de renuncia al presidente, fue un acto que no se consensuó dentro de la bancada. El día de hoy también tenemos el conocimiento que presentó un amparo ante la ACC, el cual tampoco fue discutido dentro de la bancada. Entonces creemos que está obedeciendo a otros intereses y realmente nos estamos desligando en cualquier decisión que el diputado esté tomando. En cuanto a esta decisión del diputado de presentar el amparo, ¿hay una fracción en la bancada cabal? ¿O solo realmente es él que está respondiendo a los sitios? Yo vi la conferencia de prensa que él hizo en la ACC y realmente estaba únicamente el diputado B, que no había ningún otro diputado a la bancada cabal, entonces asumo que es únicamente el título personal que le está haciendo esas acciones. ¿Está integrado el comité ejecutivo para tomar acciones legales de poder expulsar al diputado? Estamos en asambleas ahorita precisamente para poder integrar este comité ejecutivo. ¿Y este caso también nos mira el tribunal de honor? Sí, esa es una de las primeras cosas que tenemos que hacer al integrar el comité ejecutivo, hacer la integración del tribunal de honor y proceder ya con todas las pruebas que tenemos para poder iniciar la función del diputado. ¿Sólo podría ser el diputado Béquer o hay otros nombres de diputados en la lista? Por el momento las acciones han tomado únicamente el diputado Béquer, entonces el día de hoy las acciones son contra el diputado Béquer. Gracias. 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 Gracias.